Noticieros, Rancherita del Aire. El Hospital General de la Secretaría de Salud está por integrar un programa para detectar y atender el síndrome post-COVID y el COVID prolongado. Así lo dio a conocer el director del nosocomio, Julio Garibaldi Zapatero. Hay el síndrome post-COVID-1 y el otro es COVID prolongado. La Secretaría de Salud tiene un programa para atender a estos pacientes. Nosotros nos estamos incorporando a este programa. Ustedes conocen a la doctora Tello y va a estar encargada de la coordinación de este programa. Estamos dándole formalidad. Todavía no está echado a andar, pero lo estamos protopulizando. ¿Pero no han notado que se incrementan consultas solicitando? No, tal cual no. Lo que sí sabemos, y una parte es porque la mitad de los pacientes que vemos vienen de otros municipios. Lo que hacemos es referirnos al hospital general que les corresponde. Con los que nosotros hemos dado de alta no lo hemos observado. Cuando menos aquí, ok, he regresado a la consulta para comentarnos. Pero ya sabemos que van desde signos y síntomas muy sencillos como mialgia, sertralgia, o sea, dolor muscular. Algunos prefieren caída de pelo, otros tienen ansiedad. Algunos hacen problemas cardiovasculares como arritmias. Y básicamente es lo que se ha observado. Y aquellos que quedan con secuela respiratoria. Sí, de goto no lo tenemos perfectamente estructurado. Ya tenemos la indicación, ya lo estamos haciendo. Va a ser en coordinación con la jurisdicción sanitaria. Porque el hospital tendrá que recibir a aquellos que en primer nivel no se puedan recibir.